qué está pasando gorillo bienvenido a otro vídeo de unboxing este es de unboxing esto es gabo garcía mejor conocido como mister marquez trayéndole lo que es fuego a este canal sabe ropa a deporte sea lo que sea pero hoy hoy son tenis hoy son tenis ustedes saben que aquí lo que abrimos son tenis esto primordialmente es un canal de sneakerheads y tenemos ya esto es la gracia esto es fuego lo vamos a enseñar aquí esto lo compré aquí me lo mandé a pedir usualmente comer con la morabilidad de mis tenis lo pude aprovechar en la venta sin ibu para aquellos que no son de puerto rico en puerto rico antes de entrar a la escuela ese mes antes el gobierno pues da como que supone una amistad y tú no tienes que pagar taxes en las cosas que tú compras que sean para la escuela entonces como estos son tenis pues están en esa categoría con las clases de educación física y aquí hay muchas escuelas que te permiten ir en tenis y pues esto que es esta teoría como ven por la caja ya saben que esto es adidas esto es una caja de boost las tenis que ver con bus aparte de la nmd verán en esta caja así que es amarilla violeta con el bus y vamos vamos a morir como ala va adidas ultra bus 3.0 white on white y creo que hay un por aquí de los colores oficial de esto esto no dice los colores oficiales no dice los colores pero esto es ultra bus 3.0 white o sea esta es la blanca que ellos sacaron esto no es triple white como sacaron por la 2.0 pues como pueden ver tiene partes grises en la parte de verdad el diseño de la tenis 3.0 esta es la tenis sin mentirle esto no me están pagando por nada nadie no me está pagando esto es la tenis más cómoda que yo me he puesto yo tengo nmd que tienen bus tengo pure bus les voy a poner esos vídeos de los unboxing de esas tenis por los links que salen aquí o en la descripción o al final del vídeo para que vean también esos unboxing o sea yo tengo diferentes tipos de bus pero esta esta es mi primera ultra bus y esta es la tenis más cómoda que yo me me la medí o sea me la medí pero no la he usado como que para camiones por ahí pero en el pie se sintió tan y tan y tan y tan y tan cómoda que yo sé que cuando me la pongas en que es por ahí no va a ver algo que le gane a esta en comodidad so ya la estoy recomendando y vuelvo y le repito no me están pagando por esto esto es fuego en look y fuego en comodidad y ustedes saben como es la tenis bien simple no hay como que darle un detalle bien exagerado ultra bus en la parte de aquí esto es plástico el que es de esta tenis es goma tenemos el loguito de ahí en la parte de arriba como pueden ver el pattern de la tenis se ve super exagerado esta es la tercera edición si se puede decir así de la ultra bus esta es la 3.0 la que hizo que se fuera una revolución esto de la ultra bus fueron las 2.0 que fueron las ultra bus que vinieron antes de esa este no soy dueño de ninguno de esos pares pero es algo exagerado esto es algo exagerado no hay mucho detalle es una tenis blanca completa super cómoda esto es fuego ustedes saben quien yo soy yo soy cabo garcía mejor conocido como mister marquez esto lo pueden conseguir en su tienda de tenis más cercana el precio es de 1.80 ese es el precio estándar para estas tenis no importa el color este es el precio estándar es 1.80 se las recomiendo a full para las personas que siempre andan en tenis y quieren andar algo incómodo ultra bus es la que hay gabo garcía mister marquez me pueden seguir en todas las redes sociales como mister marquez payara estamos en twitter estamos en instagram estamos en facebook y obviamente en youtube que es donde se supone que estén viendo este vídeo nos vemos en la próxima por ello juego